Parrilla para Ford Explorer Limit Se ve como quedan las barras por medio de los ganchos originales Las barras de muña, las barras de aluminio, las barras de sobreponer Y en río se le colocó un bales de luna Para llenarlo ahorita que llegue el señor a la casa, ya va a salir de viaje Lo cartó a las maracas en el porta equipaje adentro En la cabeneta y así queda la parrilla Aquí se ha atorrido de los 4 puntos, no hay que taladar, nada, solo de atornillar Y apretar bien la parrilla Una parrilla mediana de 1,25, 1,20 o 1,25 Si la quieren un poco más grande también se puede, 1,50 o si la quieren un poco más pequeña de 1 por 1 O de 90 por 1 Así queda la parrilla Y un capi por rojo si es de la cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!